Amigos hispanoparlantes, bienvenidos a este espacio de relajación y pesca, donde vamos a darle su revisada, verdad, a Hot Rodimus, o sea Rodimus, es el masterpiece número 28 por parte de Takara, y véanlo nada más, él se ve muy tranquilo y apacible, pescando como en la escena que vimos en la película, muy bonito la verdad, porque pues una figura muy, 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 muy posable, la verdad, vamos a quitarle su caña, porque su mamá está caña, véanlo nada más, trae muchos accesorios, la caña, una por ahí por ejemplo, digo obviamente no es funcional, pero pues para darle detalle, vamos a poner de pie a este señor, véanlo nada más así, este, su pose como de ballet, wow, esperen un segundo, ahí está, ahí se ve, aquí tiene estas, vamos a extenderle sus pies, aquí se nos descuadra un poquito, pero ya está, tenemos a Hot Rodimus, vamos a empezar al revés, porque pues hay que empezar al revés, aquí tenemos en su modo, en su modo robot, vamos a hacer un acercamiento a su cara, a ver cómo se ve el modo robot, pues sí está muy bonito, de verdad, trae el accesorio aquí, el gimmick de que le levantamos su casquito, y le bajamos sus lentes, y ya lo tenemos listo para la batalla, se ve muy bien, se ve muy bonito, aquí abrimos el cofre, y aquí tiene este espacio, pues para que le pongamos una Matrix, y le pasemos el liderazgo que nunca debieron haber hecho, pero pues bueno, echando a pérdidas se aprende, así se ve de perfil, a mí se me hace increíble todavía, wow, cómo lograron abatir medio automóvil, y lo pusimos en la espalda de Rodimus, se ve muy bien, vamos a bajarnos más, la pierna es un poco flaco a él, pues sí, pero pues no importa, mucha posibilidad, digo aquí sus piernas, tiene rodillas, le podemos poner así, verdad, increíble la figura, en cuanto a todo el detalle y la transformación, yo sé que no es santo de la devoción de muchos de ustedes, pero pues bueno, ni modo, ¿no? Trae su cortador de pizzas, ya sé que no es un cortador de pizzas, ya sé, es broma, y de veras, vamos a ponérselo, para ponerlo, aquí separamos esto, digo, ambas manos traen el mismo mecanismo, entonces podemos ponerlo, en cualquiera de las dos, y voilà, ahí, ahí lo tenemos, digo, esto da vueltas, y es de plástico, este, pintado como doradito, no es cierto, plateado, se ve bien, trae dos pares de pistolas, obviamente, para ponerla en, para ponerla en modo vehículo así, y para ponerla en modo robot así, ambas son diferentes, como podemos observarlo, es el mismo molde, está, y obviamente que caben aquí, en su mano, ahí está, ahí lo tenemos a Hot Rodimus, Hot Rod, trae su caña para pescar, entonces trae su Rod, o sea, bueno, bien, vamos a pasar a la transformación, porque pues esta es, está revisada, es, pues inversa, ¿no? Entonces obviamente aquí podemos, vamos a guardarle, su puñito así, ahí está, ahora, rueguenle a Dios que me acuerde, vamos a, a voltear la, la, los alerones acá, digo, recordemos que esto no tiene, tiene un modo secundario, que vaya ustedes a saber que automóvil es, hay un concepto de él, abrimos esto, ahí está, sacamos sus escapes, aquí ya vimos como la magia se hizo presente, todo este ensamble estaba doblando la espalda muy bien, y ahora vamos a, subimos sus, estas estaban aquí, sus hombros aquí, los subimos de esta manera, vamos a volver a regresar sus lentes acá arriba, ahí, ajá, muy bien, ahora, de los brazos es muy importante, muy interesante más bien, esto va así, y va así, de esta manera, para que, pues, este frente, ahí, lo doblamos así, y ya quedó de esta manera, muy bonito, lo doblamos así, ahí, no es cierto, lo doblamos así, o sea, estaba así, y lo sacamos así, y va a quedar su cara aquí abajo, no importa, muy bien, ahora, ya que tenemos este desmadre, la verdad, vamos a echatarle sus piernitas, vamos a, a separarle estas partes que vienen aquí, y vamos a meterle su, vamos a doblar sus pies, y a ponerlos de esta manera, entonces, ya que lo tenemos así, lo abrimos, y lo achatamos, o sea, lo hacemos más cortito, y lo volvemos a cerrar, ahí, claro que bien, ¿verdad? porque si no, lo vamos a forzar, y pues no, igual esto, y ustedes se van a dar cuenta, que quedan de este tamañito, las piernitas, y ahora aquí, con cuidado, ¿verdad? vamos a cerrar, ambos compartimentos de los pies, ya me estaba fallando aquí esto, digo, obviamente hay que, hay que levantarle su, su pelvis, porque así, pues nunca no va a funcionar, obviamente esto hay que levantarlo, y ya van a poder, van a poder cerrar de una manera fácil, y sin problemas, ¿verdad? ese es el primer paso, si estás regando en tu transformación, va a haber algo que no case bien, entonces tienes que regresarte, y ver que, que, que es lo que estás haciendo mal, ¿no? ya que tenemos esto, doblamos todo el ensamblaje, de la, de la parte trasera del automóvil, así, y aquí casa perfectamente, ok, ahora esto, pues así se va a quedar, así se va por la parte de abajo, doblamos así, uy, ya ven, aquí algo también estoy haciendo mal, ajá, ahí está, ahí está, hay que doblarlo así, para que pase, que de esta manera, ay, ay, ustedes también sufren conmigo, yo sí sufro conmigo, vamos a separarle, aquí sus, 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 eh, los faros del automóvil, pues están aquí abatidos, entonces obviamente hay que separarlos así, para que queden, y vemos todo el típico frente de Rodimus, vamos a voltear esto, así, y aquí, aquí algo le estoy regando, ¿verdad? ven, vamos a batir todo, este, aquí trae un doble, doble en gran, aquí doble, vivo, doble, como se dice español, doble articulación, entonces vamos a ponerlo así, va a quedar aquí oculto, y vamos a sacar sus manitas hacia afuera, aquí vamos a pasarlo con otra vez, con muchísimo cuidadísimo, ahí está, ya pasó, ya pasó lo peor, este, queda así de esta manera, ¿no? este, esa parte cromada, los dos escapes quedan así aquí arriba, entonces hay que ponerlos que queden aquí abajo, ¿verdad? y, eh, unimos bien, aquí trae unos, hay que hacerlo de esta manera bien, y, después de que sufrieron conmigo, ¿verdad? si me acordé, tenemos a Hot Rodimus, en su modo automóvil, futuro, parece el coche de la Pantera Rosa, no me digan que no, parece una chancla, parece una babucha, es un modo ficticio, ¿verdad? y ahí lo tenemos, a Hot Rod, muy bonito, en aquí, por ejemplo, pues ya hay que ponerlo bien, voy a ponerlo bien, ¡voilá! ¿no? ustedes dirán, pues ahora que, las armas, obviamente podemos poner un arma, podemos poner las armas de la siguiente manera, vamos a, a sacar el escapecito, bueno, a, cambiar el mango, así, y, van en estas partes, aquí en estos cuadraditos, entonces, las, eh, sumimos, y tenemos a, esta versión así, ¿no? con, con sus armitas ahí, vamos a dar una vuelta, para que lo den, en 360 grados, ¿verdad? vamos a tratarlo de hacerlo bien, chéquense todo el talle, esto va sumido, ¿verdad? el robot, se ve así, abajo, ahí se le ve su carita, a hot rod, no importa, ahora también podemos poner un arma, de la siguiente manera, eh, aquí tiene, pues su motor expuesto, wow, ya está lloviendo, lo levantamos hacia atrás, de esta manera, y, podemos colocar un arma ahí, por ejemplo, ¿no? o sea, y ahí queda, digo, se ve un poco forzado, a mí no me gusta nada, lo mejor es tenerlo de esta manera, ¿no? y amigos, figura ampliamente recomendada, por la posibilidad, y esta extraordinaria magia, de la transformación que tiene, porque, pues es increíble, que esto se convierta, en lo que acabamos de ver, hace rato, ¿no? es, es muy, es una muy bonita figura, este, ampliamente recomendable, eh, si no la quieren comprar, pues ya la vieron aquí, ¿verdad? aquí estoy viendo, que tenía, sabía que tenía una, una mancha ahí, ¿no? pero no, veanlo nada más, qué bonito, Hot Rod, Masterpiece, Hot Rodimus, Masterpiece 28, de Takara Tobi, y bueno amigos, pues yo me despido, los dejo con esta bonita estampa, de Hot Rod, de los Hot Rodimus, y nos vemos en la siguiente, hasta luego, ¡Gracias!